El pasado 7 de enero, al empezar el curso político de este año 2022, tuve a bien emitir el decreto número 2-22, mediante el cual quedó creada la Comisión Ejecutiva para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional. De igual forma, y atendiendo las mismas recomendaciones del Grupo de Trabajo, hemos designado a un Comisionado Ejecutivo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional que recae en la persona del señor José Vila del Castillo, Pepe, por su amplia trayectoria y experiencia profesional en materia policial. Para dar cumplimiento al establecido por la Ley Nº 590-16, Ley Orgánica de la Policía Nacional, desde que llegamos al Gobierno nos propusimos desarrollar su reglamento que estaba pendiente desde hace seis años, con cuya puesta en funcionamiento no cumplió las administraciones anteriores, por lo que le dimos la más alta prioridad y para sacarlo adelante y crear el marco jurídico necesario para hacer avanzar el proyecto de la reforma de la Policía Nacional. La puesta en vigencia del presente reglamento constituirá un soporte indispensable para la materialización del proceso de transformación y profesionalización de la Policía Nacional impulsado y dirigido por el Presidente Luis Abinader. José Vila del Castillo queda designado Comisionado Ejecutivo para la implementación de los planes, estrategia y política de transformación y profesionalización de la Policía Nacional. Serviotulio Castaño Guzmán queda designado miembro de la Comisión Ejecutiva para la implementación de los planes, estrategia y política de transformación y profesionalización de la Policía Nacional. Gracias, presidente. Es un honor para mí haber sido honrado con este cargo de tanta responsabilidad en un país con el que vengo trabajando desde hace ya muchísimos años. Yo les prometo hoy, ante todos ustedes, que me voy a dejar la piel y voy a luchar para que el sueño de todos los dominicanos de tener una policía que sea no solamente una vertebradura social, sino la garante en toda República Dominicana de los derechos civiles y de los derechos humanos y del acceso a la justicia en una democracia como es la República Dominicana, sea posible. En resumen, con estas acciones estamos marcando un nuevo hito en este largo camino que representa el compromiso con nuestro país y con el pueblo dominicano. En el día de hoy ponemos un nuevo cimiento, un nuevo cimiento sobre el cual basar la construcción de un país mucho más seguro, con un cuerpo del orden acorde a los nuevos tiempos profesionalizados y renovados. Gracias. 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 Gracias.